hola a todos vamos a tratar de dar respuesta a una consulta que nos han hecho a través del canal de youtube concretamente como hacer que aparezca de forma automática una referencia como nota pie de página bueno como todos sabemos mendelín nos permite insertar citas en el texto y generar la bibliografía pero es complicado a veces resolver por ejemplo cuando lo que queremos es pues insertar una nota de página y además trabajar con el plugin entonces vamos a hacer un ejemplo de una posible manera de resolverlo y sería por ejemplo vamos a suponer que este es nuestro documento insertamos una nota vale que nos aparece aquí y aquí se supone que queremos poner la referencia bueno pues eso es relativamente fácil porque podemos desde desde la versión escritorio podemos por ejemplo está este documento arrastrarlo directamente aquí y ya nos aparecería la referencia como nota a pie de página otra opción podría ser por ejemplo si nosotros en este documento hemos redactado aquí una nota general por ejemplo en este en este documento vemos como pues podemos coger y desde aquí copiar y incluso podríamos pues seguir aquí redactando nuestra nota con la información que tenemos ya gestionada en mendeley la otra opción ya sería pues insertando una cita en el texto por ejemplo vamos a coger este documento decimos ok y bueno si podemos comprobar como que si nosotros evitamos esta cita como nota se supone que si escribimos aquí nos debería de añadir la información en la propia cita pero como veis no no lo hace vamos a ver lo vamos a intentar otra vez aquí un documento interesante le digo ok y no no lo hace entonces la mejor opción quizás en la primera que sería arrastrar igualmente podemos arrastrar o cortar y pegar y siempre también podemos aprovechar la información que incluyamos en la pestaña nota junto al panel de detalle que además tiene su propio procesador de texto y podemos usar pues neguita subrayado o cursiva bueno esto es todo un saludo y 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